este episodio del niño cruce al charco me pilla fuera de españa no tan lejos como miguel pero también fuera de españa entonces como aquí no tengo las herramientas necesarias para crear un episodio en condiciones se me ha ocurrido una idea yo creo que os va a gustar voy a aprovechar incluso aquella cabecera os acordáis que decía llamará hoy y voy a ser yo el que llame un poquito de traición está avisado a ver que nos cuenta miguel ángel vamos allá miguelón qué tal vas bien y tú bien bueno oye se me ha ocurrido una maldad a ver qué te parece como estoy en londres y no puedo manejarme con el ordenador y con todo y no puedo hacer un capítulo diferente se me ha ocurrido algo que puede ser buena idea que intervengas tú y nos cuentes qué tal te va te parece bien o qué sin ningún problema claro sí y dispuesto a preguntar a contestar a preguntillas o me vas a contar tú primero lo que se pueda contar o qué bueno venga para que lo sepa la gente a ver llevas ya dos meses por allí cómo está siendo la experiencia mejor o peor de lo que esperabas pues sinceramente antes de haber llegado a eeuu y haberme instalado en la universidad pues veía la experiencia de una manera diferente pero tras estar aquí varios meses yo creo que la experiencia es muchísimo mejor de lo que me había imaginado porque al final todo todo lo que me han dicho en la gm lo que he estado hablando lo que he estado escuchando de cercanos y amigos que han estado en los eeuu estudiando pues me hacía como una idea vaga de más o menos lo que iba a ser la experiencia pero ahora que ya estoy aquí he conocido gente estoy ya metido en el ambiente la experiencia es brutal es sin palabras qué rollo metes y cuál ha sido habrá pero habrá vida aquí ha habido algún momentillo malo a ver venga ahora que no nos escucha ni mamá ni nadie ha habido algún momentillo malo aunque bueno como todo pues tienes algunos momentos malos de jolín pues me estoy acordando ahora de mis amigos en españa jolín me gustaría estar con ellos ahora luego también que yo también he cogido el deporte difícil en estados unidos que se va a un cesto y ya primer primeros partidos ves que que no te sacan tanto porque no están trabajando pero al final esto es con la vida aquí ahí es cuando el padre cuando el padre le dice siempre negativo nunca positivo y se acuerda de un psicólogo que tenemos amigo deportivo un psicólogo deportivo que dice gertrudis la dejas en españa y vicente a gertrudis que se quede en españa bueno y buenos los buenos porque ha habido buenos momentos ya en dos meses no hay más hay muchos más pros que contras y la verdad ya el hecho de hacer amigos de todos los lados del mundo porque aquí yo al menos en mi universidad tengo amigos australianos griegos suecos tengo amigos de eeuu luego también tengo oye como esa convivencia miguel porque tú estás en una universidad pequeñita se nota mucho crees que ha sido mejor o preferías que hubiera sido un poquito más grande o que desde mi hombre yo creo que desde mi punto de vista para empezar si está bien estar en una universidad pequeña donde cada vez que vas a clases o te mueves por el ambiente del campus pues puedes reconocer cara saludar y qué tal no sé qué y es un ambiente todo muy un ambiente más cercano entre todos más que si vas a una universidad donde hay miles de personas y que cada día ves a alguien diferente y que nunca hayas visto bueno para cuando sales atleta del mes habrá que trabajar duro todos los días y demostrar a todo el equipo directivo de atletas que ahí estoy bueno las cosas que no se pueden contar a toda la gente no las contamos ahora tú y yo vale ¿sabes cómo termino yo los capítulos? a ver si me siguen desde allí ¿cómo los termino? bueno no me sigue que cada vez seamos más y con ganas contádselo a vuestros amigos se los sabe así así hasta la próxima que no estoy ahí no no